El día a punto de darte hasta mi nombre Y de entregarte lo más bueno de mi vida Mi vida que es tan pobre pero no se ha manchado Si te la llevas te hubieras enlogado Estas lindas que te hubieran enamorado Te sombrecieron cuando me enseñaste el cobre Y cuando abrí los ojos y di tus intenciones Me desvestí de todas esas ilusiones Pero no creas que me quedo muy tranquilo Ni doy aplausos por la hora en que te fuiste Por el contrario hoy mi pecho está muy triste Y no resiste ya las ganas de llorar Y si una lágrima se sale de mis ojos El resultado de mi amor que fue sincero Te duele mucho porque todavía te quiero Ir no sé a dónde ni con quién vas a quedar Música Mi vida que es tan pobre pero no se ha manchado Si te la llevas tú lo hubieras enlogado Música Las cosas lindas que de un enamorado Se sombrecieron cuando me enseñaste el cobre Y cuando abrí los ojos y di tus intenciones Me desvestí por todas esas ilusiones Música Pero no creas que me quedo muy tranquilo Ni doy aplausos por la hora en que te fuiste Por el contrario hoy mi pecho está muy triste Y no resiste ya las ganas de llorar Si yo la lágrima se sale de mis ojos Es resultado de mi amor que fue sincero Me duele mucho porque todavía te quiero Y no sé a dónde ni con quién vas a quedar Música Música